Hola McAllen, soy Xochitl Mora de la ciudad de McAllen y tengo aquí conmigo Daniela Plata, supervisora de administración del aeropuerto internacional de McAllen y ahorita nos va a platicar un poquito de los esfuerzos que están haciendo ahí en el aeropuerto para limpiar y mantener todo limpio para los pasajeros y también el público que va a pasar ahí por el aeropuerto. Dani, gracias por estar aquí. Muchas gracias Xochitl. Así es, bueno pues el aeropuerto internacional de la ciudad de McAllen está realizando esfuerzos adicionales a los que usualmente se llevan a cabo para garantizar la limpieza y la desinfección de ciertas áreas, sobre todo las que tienen más afluencia de pasajeros y visitantes. Y esas áreas, ¿me puedes explicar un poquito qué están haciendo diariamente para limpiar esas facilidades como los baños y los áreas comunes? Así es, cuatro veces al día Xochitl se están llevando a cabo estos esfuerzos de limpieza tanto en los baños como inclusive en las paredes. A partir de cinco pies estamos realizando unas limpiezas profundas también en todas las áreas comunes que tienen que ver por ejemplo con el lobby en donde la gente espera, los asientos, todas estas áreas que son tocadas de manera periódica son limpiadas a profundidad. Esto está sucediendo en la mañana, media mañana, tarde y ya en la noche. Ok. Y también pues hay a todos los empleados del aeropuerto que están allí en ese edificio. ¿Cómo están, qué están haciendo para proteger a esos empleados que están allí en el aeropuerto? Pues todo el equipo ha sido instruido para precisamente mantener un distanciamiento entre unos y otros compañeros. Eso es lo primero y lo más importante. También, bueno, han hecho nuestro conocimiento todas estas reglas que CDC ha puesto en marcha para evitar contagios. De hecho, pues estamos constantemente teniendo información también en las, como posters pegados en las paredes, etcétera. Entonces, reuniones, por ejemplo, se están llevando a cabo a través de teléfono y tratamos de mantener las áreas cerradas, por ejemplo, donde los compañeros pueden degustar de su lunch. Están cerradas ahorita y son algunos de los esfuerzos que se están llevando a cabo. Ok. Pues es algo muy importante. ¿Otras áreas que están limpiando también? Pues todos los counters donde la gente está, los mostradores, perdón, donde las aerolíneas están vendiendo los boletos. Todas estas áreas también después de pasar en los puntos de revisión, todas las alfombras están llevando un tratamiento especial para que todas las áreas sean cubiertas en su totalidad. Todo esto es algo muy importante. Estamos pasando por algo muy diferente y estos esfuerzos nos van a ayudar a todos, ¿verdad? Para evitar que algo mal pasa aquí en McAllen. ¿Hay algo más de servicios que sean afectados ahí en el aeropuerto que debe de saber el público? Bueno, pues hay algunas cancelaciones y algunos retrasos en algunos vuelos. Es muy importante que consulten a sus aerolíneas. Es muy importante que tengan a la mano también el teléfono, tanto del aeropuerto como de sus aerolíneas, para que mantengan este monitoreo ya sea a través de internet o por vía telefónica. Y si hay alguien que va a recoger a alguien en el aeropuerto, por ejemplo, alguien de su familia que está viajando o unos clientes, ¿qué son las sugerencias para ellos? Les pedimos que lo hagan desde sus vehículos, que evitemos precisamente estos contactos o esta cercanía con otras personas. Estamos ahorita siguiendo muy de cerca todas estas nuevas disposiciones que tanto CDC como también el gobierno local de la ciudad de McAllen ha instruido. Entonces, los invitamos a que mantengan comunicación con el pasajero vía telefónica y que pongan un punto para ser recogidos y que esto facilite también el acceso y el descenso de las personas. ¿Y toda la información del aeropuerto está disponible en las redes sociales y otros teléfonos o sitios de web? Así es. Los invitamos a que visiten las redes sociales del aeropuerto internacional de McAllen y también el sitio web está constantemente siendo actualizado. Así que los invitamos a que utilicen esos medios, pues en vez de tal vez tener este acercamiento directamente en la oficina. Gracias, Dani. Gracias por toda esta información. Es muy importante para todos los pasajeros y todo el público. Gracias por el aeropuerto. Lo que está haciendo es tan importante aquí para la ciudad de McAllen. Para la ciudad de McAllen, soy Xochitl Mora.